Me dicen que no eras alcanzable Pero con esa mirada me dicen que las ganas te estan consumiendo Y tu solo me quieres para ti Y si en verdad me quieres nos vamos de aquí Te llevo hasta la luna o si quieres hasta París Te prometo todo si estas sola pa mi Pero no prometo que seré solo pa ti Me viste portando el de velas Morral desgusto mi rollo que cargo Pero solo te miraba Y desde ahí había conexión contigo Pero me voy Me voy Déjame emprender otro gallo Para explicarte lo que yo siento Te gusta ver todo el brillo Y hay de sobra en mi cuello Te gustan los ojos finos Te compro prada Propagrar hasta los pies Y también valenciada Quédate ahí Quédate ahí si quieres Porque no te voy a rogar O vente aquí conmigo No te quedes conmigo No te quedes con las ganas Parece que si me quieres Y la demás no están buscando Y no se Cómo sacarte de mi mente Las ganas es tan evidente Ya sé por qué Ya sé por qué Me quieres ver Eres transparente Música 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 Me voy Y aunque me quede con las ganas De volver Música 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 Música